Estamos ubicados en lo que es el polideportivo, como usted lo conocimiento, principalmente ustedes, que siempre están haciendo la información de donde se culminan las obras, o no se hacen las obras, eso es importante que usted tenga el parpado, justamente estamos en realidad, donde está aquí totalmente el avance de la obra del polideportivo, lleva un muy buen avance con el cronograma del trabajo que se tiene, yo creo que de eso se trata siempre uno como presidente, está pendiente y conversando con los arquitectos, con los maestros de la construcción y dándose cuenta cuál es el avance que tiene, hasta este momento tiene un 42%, más o menos el avance de esta obra, que tanto lo necesitamos, lo anhelamos nosotros en el florón. Bueno, usted acaba de ver que están haciendo todo lo que llamamos totalmente los muros de contención, donde va el relleno totalmente, aquí donde estamos atrás, usted ve los que son los sanitarios totalmente, y en la otra parte son donde van ahí las camineras totalmente que se lo está haciendo, y yo creo que de esa manera nosotros estamos vigilantes totalmente, porque ahí va un adoquín de colores, después que esté con todas las bases de relleno, y eso es lo que se trata también, usted acaba de ver también las canchas deportivas, que ya están con más supostería, están esperándose que se dé otra planilla para comprar lo que es malla, porque las canchas van con cerramiento de malla, y el graderío también que van totalmente con un comportamiento de agua, totalmente de lo que se va a hacer en estas canchas. Esta obra, si no hay ningún contratiempo, ningún atrás, está para entrega al 20 de marzo, totalmente, y por eso es el avance que se lo está llevando, que tiene, como te digo, un 40% de avance de la obra. Bueno, lo importante, las seis vías, totalmente las seis calles en el sector del florón, también ya casi están un 95%, entonces, pues sí, porque tú acabas de ver, acaban de hacer la señalización, pues sí, faltaban 60 tapas, que no se sabe si llegan el día de mañana, para la próxima semana comenzar, comenzar como la 31, la 21 de noviembre, que le faltan algunas tapas, totalmente, y eso se hizo un pedido, porque esas tapas no las fabrican aquí, sino que vienen de otro lado, totalmente, y eso se está esperando para ya que sea listo, culminar también esta seis calles. Mi mensaje es que totalmente a toda la gente de mi florón y en todos lados, nos sigamos cuidando totalmente por esta gran pandemia que tenemos, que no ha terminado, y usted sabe cómo se sigue, yo creo que todo es el cuidado de nosotros.